Vos no me dejas arena Vos no me dejaste, tampoco soy vos Vos no me dejaste arena Vos no me dejaste, tampoco soy vos Vos no me dejaste, tampoco soy vos Vos no me dejaste, tampoco soy vos Vos no me dejaste, undergoing ¡Gracias! 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 No me dejás, tíndena No me dejás, tíndena No me dejás, tí'n púrgul, chávó No se me déjaste en la que no lo voy No se me dejaste De poco ya lo voy Hoy piense que el riesgo siempre se hizo No se me dejaste Pobre viento, voy a ver Pobre viento, voy a ver Pobre viento, voy a ver Y sabré por principios de parte Pobre viento, voy a ver Aplausos Pobre viento, voy a ver Aplausos Aplausos Pobre viento Viento